Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos al nuevo vídeo. Amigos, esta vez les presento el programa FL Studio. Estamos trabajando con el programa FL Studio en su versión de prueba de 2023, y antes de continuar con este vídeo, los invito a que me gusten y se suscriban al canal. FL Studio, anteriormente conocida como Fruity Loops hasta 2003, es una estación de trabajo de sonido digital desarrollada por la empresa belga ImageLine. Cuenta con una interfaz gráfica de usuario, con un secuenciador de música basado en patrones. Una regla en su plataforma prohíbe la piratería de software porque está prohibida porque los creadores de FL Studio, ese software, gastan tiempo y dinero en hacer que las personas accedan a su página y compren el producto con su mejor esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.